Que te quedas con mi luna vida entera Que contigo adiós invierno sobre la primavera Que las olas son de maravillosa Te creo todo en tu maravillosa Que no me hagas nada Que si sigo tu camino llegas del cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tu juega a su escuelo Y me brilla el mundo cuando dices su verdad Cuando dices fuego, cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Como hace mi mano y por en tu llor Aunque sea mentira me hace sentir vivo Cuando es falso el aire, siento que respiro Mientes tan bien que me salve a verdad Todo lo que me das y ya te estoy amando Mientes tan bien que me he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel, mientras tan bien Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Como hace mi amor y por en tu llor Y por en tu llor Aunque sea mentira me hace sentir vivo Cuando es falso el aire, siento que respiro Mientes también, que me sabe a verdad, todo lo que me das, y ya te estoy amando Mientes también, que he llegado a imaginar, que mi amor llena su piel Mientes también, y aunque todo es de papel, mientes lo sé Mientes también, que mi amor llena su piel